¿Tú me estás diciendo a mí que a ti te dicen representa gráficamente esto y tú no vas a hacerlo? Pues tú te haces una tabla. Te va al carpintero, le dices dame una tabla. Sí, siempre. Y te eliges dos números, los que más coraje te den. Dime un número. No, el cero siempre. Dime otro número. Dime otro número. Muy bien, con eso vale. Y ahora lo que tienes que hacer es sustituir la x aquí. Es decir, si y es 2x más 1, tú coges. Y donde pones x, pones 0, te queda. 2 por 0 más 1. ¿Cuánto es 2 por 0 más 1? ¿Cuánto es? Ahora, x sería 1. 2 por 1 más 1, ¿cuánto es? Y 2 por 2 más 1. ¿Cómo? No os ríais, tío. No os ríais. ¿Por qué os reís? Porque sabéis lo que estoy pensando, ¿no? Y ahora lo represento. Estos son puntos, ¿vale? De la recta. Entonces, me represento el 0, 1. El 0, 1 es este. ¿Lo ve o no? ¿Lo ve? El 1, 3. El 1, 3 es este. ¿Lo ve? Y el 2, 5. Venga. Venga. Hasta mañana. Ya está. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Cómo con 2? Sí, con 2, vale. Pues una recta, una recta con 2 que haga es suficiente para dibujarla. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?